Con el objetivo de ser escuchados por las autoridades del distrito de Laredo, un grupo de mototaxistas realizó una marcha denominada por La Paz. La actividad busca sensibilizar a la población en temas de seguridad, ordenamiento vehicular. Además piden el arreglo de las pistas, señalización y semaforización. Estamos en eso también coordinando con las autoridades para que también nos apoyen con el medio de seguridad ciudadana también, porque sí se ve que hay muchas asociaciones que están haciendo objetos de violencia de los delincuentes, que en varias asociaciones están extorsionándolos. Y ya creo que las autoridades están tomando esto en cartas en el asunto y ya lo dejamos en manos de las autoridades. De 33 asociaciones que existen en el distrito, 22 sociedades integran esta nueva federación, un promedio de 40 mototaxistas por compañía, haciendo un total de 880 conductores de vehículos menores que se unieron para exigir sus derechos. Y también para llegar a un acuerdo con el señor alcalde o con la municipalidad, para que nos apoye para las pistas, para que realicen todos los tapados de las pistas, que está un desastre, las pistas, señalizaciones y queremos los semáforos, y que estamos trabajando para bienestar de los mototaxistas. Esta marcha también se dio por cumplir su primer aniversario, ahora esperan ser escuchados y que las autoridades cumplan con sus petitorios y ofrecimientos. ¡Viva la nueva federación de mototaxi de Laredo! ¡Viva! ¡Viva la nueva federación de mototaxi de Laredo! ¡Viva!